hola a mi youtube les traigo un nuevo vídeo que le voy a decir que plantar en julio y la asociación de cultivo porque esto este capítulo hace el segundo capítulo de huerto de cero, comenzamos entonces primero le voy a decir que sembrar en julio en hemisferio sur solamente se puede sembrar acelga, ají, ajo, apio, arvejas, brócoli, bruselas, espinacas, lechuga, perejil, pimentón, rábano, repollo y zanahoria solamente eso y ahora le voy a decir la asociación de cultivo de las plantas más importantes, la acelga resiste a la helada 15 a 20 centímetros cada siembra en el cantero viste después se asocia con la familia legumbres el ajo resiste a la helada también cada planta se puede sembrar de 10 a 15 centímetros en un cantero y se asocia bien con la legumbre con las plantas de hoja como la lechuga y las plantas de raíces como como la zanahoria la albahaca muy sensible se te quema la helada si vos la dejás afuera a la albahaca moriste se te quema cada planta de 20 a 25 centímetros y está se asocia bien con los bulbos raíces y legumbres la albahaca resiste a la helada se puede plantar en esta época cada planta se siembra de 5 a 10 centímetros y se asocia con frutos bulbo y raíces la avengena muy sensible a la helada si vos también la dejás esa planta afuera porque esa esa planta de verano vos la dejás afuera se te muere también se te quema todo vos la puedes sembrar de 40 a 50 centímetros cada planta se asocia con hortalizas cebolla y cebolla de verdeo resistente a la helada 10 a 15 centímetros cada siembra en un cantero se asocia con las legumbres hoja y raíz y la espinaca que yo ya tengo un vídeo que es muy importante que tuvo mucha vista que la espinaca dice se puede asociar 5 digo se puede plantar de 5 a 10 centímetros resiste a la helada se puede plantar en esta época y se asocia con los bulbos raíces y legumbres la frutilla resistente a la helada también 25 a 30 centímetros bull y se asocia con los bulbos raíces y legumes la lechuga es carol y escarola resiste a la helada también se puede asociar ellos es se puede plantar de 15 a 20 centímetros y se asocia con los bulbos raíces y legumes perejil resistente a la helada y se asocia con los bulbos frutos y legumes los morrones si vos la dejás afuera también esa planta porque es de verano se te muere esa esa planta se puede plantar en septiembre recién como la otra otra planta que dije que se pueden quemar se planta recién en septiembre se asocia con los bulbos con las plantas de hoja y las legumbres puerro resistente a la helada 5 a 10 centímetros cada planta se asocia con las raíces hoja y legumes el razonito resistente a la helada también se asocia también bulbo hoja y legumes y la rúcula resistente a la helada también más adelante capaz que el año que viene le voy a traer una serie de la rúcula se asocia con los bulbos raíces y legumes y el tomate que es la última planta que tengo acá en la lista también se planta en septiembre repito que no lo planten ahora todavía porque se quema 20 a 40 centímetros cada cada siembra en un cantero bulbos hoja y raíces asocia esta planta nos vemos en otro vídeo ojalá que le haya servido esta información me despido soy franco chau chau